Música Familia de Televisión Tabasqueña Nos encontramos en Gaviotas Norte En la calle número 5 Vamos siempre apoyando A todas las familias emprendedoras Que de pronto inician con un sueño Y se convierte en una realidad Mira Angelito Tacos Árabes Quiret ¿Qué significado tiene este nombre? Y vamos a conocer a una mujer emprendedora Que se va del estado de Tabasco A otro lugar A aprender esta receta Y regresar y volverse una pequeña empresaria Vamos a conocerlo Esto es en Gaviotas Norte A ver que nos dicen Música 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 Eugenia ¿A quién le daste el gusto por la cocina? Pues a mi padre Y nos los inculgó mi abuela Victoria Gómez Fontos Así fue No, siempre he tenido lo que le dicen el sazón No Pero cuando No sé Algo quieres Algo te gusta Algo amas Lo haces simplemente Y yo soy de esas personas Que no se quedan quietas Le busco hasta que la puerta se abra Música 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 Eugenia Victoria Galán Escalante Y soy orgullosamente tabasqueño Música 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 Música